Productores agrícolas de Conchagua se encuentran preocupados debido a la afectación que ya está causando en sus cultivos la sequía severa, que en algunas zonas ya pasan los 22 días según manifestaron. La ausencia de lluvias incluso ha provocado que se sequen manzanas de maíz y otros cultivos. De acuerdo con el nivel de estrés hídrico actual, de no haber agua en los próximos cinco días se perderán por completo. Que no hay lluvia. Que no hay lluvia. ¿En qué le afecta eso? Al cultivo. Al cultivo que no le quería cultivo. ¿Hace cuánto tiempo realizó la siembra usted? En mayo. Desde mayo no han tenido crecimiento de la milpa por causa de la falta de agua. ¿Qué altura debería tener en este momento la milpa? Ah, ya estuviera así. O sea que van a tener pérdidas ustedes si no llueve. Sí, se va a perder el cultivo. ¿Cuánto es la siembra que ha hecho usted? ¿Cuántas hectáreas? Agorita de primavera. Todo eso se sembré yo. Hasta el momento nadie ha venido a supervisar estos lugares. La situación de los cultivos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las milpas que por estos días están soltando flor sin duda no van a dar cosecha. Las que están pequeñas si llueve posiblemente revivirán. Sí, que estamos así como amenazados que no vamos a cosechar. ¿Por qué? Por falta de la lluvia. Porque ya tiene varios días. Y usted deja milpa, está así ya amenazado a la pérdida. Prácticamente han perdido su siembra. Sí, están casi como perdidos acá. ¿Cuánto cultivó usted? Yo quiero manzana y media. ¿Manzana y media? ¿Cuánto invirtió en manzana y media? Mire que como yo no le pongo planes al gasto, pero sí se gasta bastante. Se gasta. Sí. Y a estas alturas si la lluvia hubiese sido bastante bien, ¿ya estaría grande la planta o cómo? Sí, estuviera, estaba lloviendo seguido, ya estuviera como geloteando. ¿Y nada ahorita? Ahorita no, porque soltando flor a algunas matas, pero lo más seguro que sea. A secarse la flor, ya no echa. ¿Y si echan flor así de pequeña, tampoco va a producir maíz, elote? Como no, si cayera una lluvia, cosecha. Las pérdidas, que podrían rondar los 400 dólares por manzana de siembra de maíz, suman gastos de alquiler por parcelas, situación alarmante para pequeños productores que cultivan para consumo del hogar. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.